El norte de Brasil, de gas, de energía, de electricidad, hemos disminuido la producción de barrigas de petróleo. Es evidente que a Maduro lo engañan o necesita mentir deliberadamente para hacer creer al pueblo de Venezuela que hoy no se come el producto. Hoy cualquiera que va al mercado, cualquiera que ve los precios, cualquiera que ve cómo se localiza la economía por la vida de los hechos y la inflación se come lo poco que podemos producir o ganar, tiene muy claro que Venezuela destruyeron el campo. Destruyeron el agro, destruyeron la producción, expropiaron y robaron tierras productivas para no producirla. Así que Maduro claramente miente y por eso la propuesta de la alternativa democrática, de voluntad popular, es precisamente rescatar no solamente la producción nacional, sino también el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos que garantizará que esa producción sea continua, precisa y que requetemos el trabajo de progreso en Venezuela.